En alerta máxima se encuentran los técnicos paramédicos de la región de Aysén, por lo que exigen trato igualitario y cumplir con el instructivo presidencial sobre buenas prácticas laborales, considerando las políticas del Ministerio de Salud del personal. Estamos solicitando a la Dirección del Servicio de Salud, primero que nada, que se instale de una vez por todas el Comité de Buenas Prácticas Laborales, la cual ha sido un parto con force, ya más de un año, el poder instalarnos y poder comenzar a trabajar en este. Estamos solicitando también a la Dirección del Hospital Regional Coyhaique el poder instalarnos a conversar en una mesa de trabajo en donde podamos presentar toda nuestra problemática como estamento de técnicos paramédicos y poder resolverlos. Entre esos, problemas en preparto, problemas en el servicio de medicina, problemas en el servicio de esterilización, problemas en casi la gran mayoría de los servicios, los cuales no hemos podido resolver justamente porque nos dan audiencia y esas audiencias se presentan según el interés que tenga la directora del hospital para escucharnos y para poder recibirnos. Pedimos una audiencia el día lunes de la semana pasada en carácter de urgente, la cual nos dio recién para mañana, día miércoles, o sea, después de ocho días. Nos parece que no corresponde cuando un gremio que representa la columna vertebral de la atención de salud en la región no sea escuchado de forma urgente cuando se presenta un problema de ese carácter. En conversación con el director del servicio de salud de Aysén, nos manifestó que se reunió con la directiva y parte del personal a fin de conocer sus demandas y entregar soluciones a lo planteado en el comunicado entregado por el directorio de la Asociación y Colegio de Técnicos Paramédicos de la región de Aysén. Bueno, hoy día tuvimos una reunión en el Servicio de Salud con don Armando Gazzitúa como presidente de la FENTES, el Colegio de Técnicos Paramédicos, y que obviamente había sido planteada en el hospital y también en nuestra dirección. Ellos nos piden mayor participación en las decisiones, también nos plantean la posibilidad de mejorar el tipo de contrato, la calidad del trabajo, la situación en algunos casos de conflictos dentro de la institución, como malos tratos de alguna jefatura, y otras situaciones que todo es muy válido y muy atendible, y que obviamente por la urgencia nos pidieron si lo podíamos recibir hoy día. Nosotros no tenemos problema de recibir a los trabajadores y a su dirigente. Vinieron como alrededor de 20 personas, fue un número importante, representantes técnicos paramédicos de distintas entidades del hospital. Lo hicieron por un poco momento, porque obviamente para no abandonar los tubos, no el trabajo, y nos fueron planteando, por ejemplo, situaciones como dado el crecimiento del hospital, el aumento de profesional y de funcionarios y de actividades, está faltando baño. Entonces de repente hay unidades donde el número de baños es deficiente, cosas reales, el espacio para poder descansar, los tránsitos que hay que hacer a veces para llevar a un paciente de un lugar a otro, y si están las condiciones o no. Y obviamente cada uno de esos elementos los fuimos analizando, y quedaron un ato anotado, y obviamente se hubieran conversado, y algunos de esos ya fueron analizados con la dirección del hospital. La directiva y personal técnico paramédicos informaron a la prensa que mientras no exista voluntad de administrar la salud de la región, considerando las demandas y el respeto por los funcionarios y funcionarias técnicos paramédicos, se declaran en estado de movilización y protesta permanente hasta que sean resueltas sus demandas.